Bueno, yo lo he intentado ¿Alguien se ha enterado de algo? Porque yo creo que no, ¿eh? Pero lo peor de todo es que cuando hice eso Lo hice totalmente en serio O sea, de repente Dice, ¡buah! Me lo recono... Esto, a lo mejor, la primera vez que hice el 100% lo pasó ¿Me recomiendas hacer esto? Y yo, no Lo hizo ¿Para qué pidió consejo? Pues... No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Total? Pregunta, le doy hasta las razones De por qué no se lo recomiendo Y al mismo día dice Pues lo he empezado en tal Y en plan Perdón Cuando dices que es más jugable ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¡Sube a bordo! ¡Que no te coman los tiburones! Amiga mía Eres un regalo del mismísimo Poseidon Eso intento Necesito que me des el artefacto Primero, págame Me parece que no Muy graciosa Págame ¿Quién ríe en la última? Me dedico al negocio de traicionar a los mercenarios No he nadado entre tiburones para esto Eso ha sido error tuyo No mío Se acabó Voy a matarte por hacerme perder el tiempo No tienes nada que hacer ¡Acabad con ella! ¡No! No hay nada que hacer ¡No hay nada que hacer Pit Más allá que tener Más alláhodou ¿Puedo quemar? No parece funcionar, ¿no? A ver, dinero hemos ganado Hasta luego Vale ¿Cuál es la siguiente misión que hay que hacer? La... esta Chuyo Hmm... A ver, yo creo que interviene más La diferencia en que... Yo en cuanto me dura más de... De 200 horas... Me agobio Porque como hago... Eh... Contenido para... para esto Para Twitch y Youtube y demás Estancarme en un solo sitio... Me agobia Y sin embargo... Y sin embargo... Para ti concretamente, por ejemplo... Como si te dura... 600... ¿Sabes? Sí, 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 sí... O sea... Que eso es otra Juega dos veces a la semana O sea... Que eso es otra Pero alguien... No me agobia... No me agafa... No me agafa algo... No me agafa, ¿no? ¿Te mata se siente? O sea... I amable... Entonces... No me ag illnesses... Al final todo tiene que ver siempre ¿Sabes? O sea ¿Sabes? Yo por ejemplo Ahora estamos en el Odyssey Y sigue cierto que a lo mejor Me da el El venazo Y digo gente Mañana Den por culo al Odyssey Vamos a hacer otra cosa Porque no sería la primera vez Que hacemos eso ¿Sabes? Gente me ha agobiado Vámanos Y cuando se vuelve difícil Algo me pasa mucho más En cuanto algo se vuelve Yo que sé Matas con media hora en un sitio Automáticamente es un Gente Hámano a otra cosa Que eso tú lo has vivido En un montón de momentos En el canal ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Miradí! La secundaria va a ser lo último que hagamos Porque las secundarias Aparecen aquí Así que tampoco mucho drama Y será verdad Estel, eso te pasa por hablar Estelian Eso te pasa por hablar ¿Qué pasa? Que no son pocos Sí El cual jugaríamos en Twitch Si no fue Si no fuese Que entrar en GTA en directo Es igual a no poder jugar GTA ¿Tú eres Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? Yo soy lo que tú me digas, cariño Cobro menos que las heteras Pero también sé moverme en un pajar Así que su nombre te suena de algo ¿Antusa? Lleva aquí toda la vida Pero no... Grabado y se está subiendo al YouTube Todas las heteras están cortadas por el mismo patrón Pero Antusa es especial Cuando habla, escucha No he conocido a ninguna etera No creas todo lo que dicen Venden lo mismo que otras muchas de nosotras en Corinto Pero lo suyo no es solo carnal Se asemejan más a un mercaderi Tienen escuela Su charla está a la altura de su físico Tiene pinta de ser un sector rentable ¿No te interesa ser una etera? No soy una chiquilla, eh, mis dios Como tenga que estudiar lo que ellas Atenderé al próximo cliente en mi lecho de muerte Si no están aquí las heteras ¿Dónde están? Son demasiado estiradas como para ensuciarse con nosotras aquí abajo Si las quieres, tendrás que subir la colina El atrocorinto Están junto al templo, satisfaciendo a los adoradores Pues eso Se está subiendo como serie en YouTube Todo lo que tenga que ver con GTA Online Se va a subir solo en YouTube Ya, ya es un momento Intentamos Intentamos jugar El online del GTA Y todo el mundo que estuvo ahí Vio lo que pasó Así que yo personalmente Reniego 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 Así quiere intentarlo Reniego Reniego Así quiere intentarlo A ver Por lo que he visto Esto es un negocio más Las misiones Para poder comprar el negocio Están bien Pero es un negocio más Y ya es un negocio más A ver Si conoces a Paula Sabes que a la mínima que algo está bien Le mola Y ella es súper expresiva Es un negocio Y ya O sea Claro Una cosa no quita la otra Pero son Seis misiones guapas Y un negocio Literalmente Te lo haces en dos horas En menos De hecho Porque nosotros estuvimos hora 44 O eso es lo que grabé Ya no hay más misiones No lo sé Eso habrá que comprobarlo Cuando juguemos Aquí estamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hala! ¿Cómo? ¡Jagundéu! No estoy Anoche me dijiste A ver El icono está Pero te recuerdo Pero te recuerdo Que el icono este No quiere decir Que haya más misiones Eso lo comprobaremos La próxima vez DLC corto A ver Que es un negocio Es que ¿Qué os esperáis? Tampoco engañaron a nadie Es un negocio Con lo cual te dan Las misiones del negocio De todos modos Iré diciendo Iré diciendo Iré diciendo ¿Quién va por ahí Haciéndose llamar El mercader? Que no te escuchen Decir eso La última vez Que un memo Se atrevió A pronunciar Su nombre Le cortaron La lengua ¿Este mercader Es un criminal corintio? El amo Del mercado De contrabando Opera con una mano abierta Para recibir dinero Y la otra Sujetando un arma Un monstruo Codicioso Y sanguinario Eso es lo que es Así que anda Tras las heteras ¿Por dinero? Exactamente Como las heteras Mueven tanto dinero Quiere tenerlo Todo controlado Prefiero que Le robe a ellas Mejor que a nosotros Si conoces A las heteras Conocerás también Antusa La estaba buscando Dicen Que está en todos lados Aunque nunca La he visto Pero las heteras Lo ven todo Se juntan cerca De la fuente De Pirene Bajando el monte Allí se reúnen Con los clientes Para llevarlos A un lugar secreto Lo he Grande foto 5 La próxima vez Rezad a Afrodita Desde casa Es exactamente Lo que estaba diciendo Que Que tampoco A ver Es un negocio Y el negocio Está guay Y las misiones Introductorias Están guays Pero Pero ya está Es un negocio ¿Sabes? O sea Perdón Ha sido un accidente No era ni entrando Aquí ¿Verdad? El puto Apetece Apetece Sí El puto Apetece Te dimos ayudar A los adoradores En el templo De Afrodita Has demostrado Ser una buena amiga ¿Has oído eso Ícaro? Ve casi tan bien Como tú Además Alguien Nos habló Muy bien De ti ¡Sorpresa! Bebe Me envió Aspasia Trabajo para ella ¿Recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto No es segura Tenía que avisar A Antusa De tu llegada Aspasia Me enseñó Otra palabra Emisaria Eso soy yo Y por fin He conocido a Cassandra ¿Ves? Qué sencillo Ahora puedo ayudarte Supongo que es lo más correcto ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más Vamos dentro, Cassandra No somos las únicas al acecho Así podremos hablar con tranquilidad ¿Puedo ir? Siempre que estés callada ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibiates me habló sobre ti ¿En serio? Sigue Estoy buscando a una espartana fugitiva De esto hace muchos años Podría haberse hecho llamar Mirrina ¿Quién es? Se trata de mi madre ¿Tu madre? Tú no tienes madre Marcos me dijo que te había criado él ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo Tiempo habrá de responder a tu pregunta Aunque ahora no es el momento Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes Tendrás que fiarte de mí No he llegado hasta aquí sin credibilidad Tienes mi palabra Y tú puedes confiar en Cassandra ¿Por qué no vas a jugar, Pebé? Antusa y yo queremos hablar Si tú lo dices Te propongo un trato Ayúdame Ayúdanos a ser más fuertes Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre Una transacción sencilla Palabra Acepto el trato Una sabia decisión, mis tíos No he llegado aquí obrando a lo loco Sé aprovechar las oportunidades Pues ya estamos listas Bien ¿Sabes quién es el mercader? Por lo que dicen las devotas Debería tener mucho cuidado con él Y tienen razón Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia Yo no pienso bajarla Pues tú has sabido defenderte No estás muerta Por ahora Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones Atacan a la gente en plena calle Y eso nos incluye a nosotras ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar Pero hay que actuar antes de que sea tarde Yo no soy la única que necesita ayuda Mis chicas Damalis y Erina También sufren ¿Culpa del mercader? Sin duda Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas El que sufrirá será él Damalis está aquí en la fuente Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte Vale A mí también me pasaba Me lo quiero pillar en PC justo por eso Damalis te ha dicho que le pasa No me ha contado mucho Pero conozco a estas chicas como la palma de mi mano Aquí pasa algo ¿Qué le pasa a Erina? Anda buscando a Clio Una etera que ha desaparecido Yo he estado demasiado ocupada como para ayudarla Veré qué puedo hacer por ellas Bien El mercader paga a sus matones Con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas Un negocio muy lucrativo Ahora que estamos en guerra Y si alguien destruye sus suministros Sus hombres pasarán hambre Exacto Ve al almacén que tiene en el puerto de Lequeo Y quema el cargamento Todo Después el caos ya se encargará del resto ¿Por qué roba a gente que no tiene ni dos dracmas Si él ya tiene un negocio? Es ilegítimo Pero le da dinero Hasta el contrabando es una tapadera Roba a esclavos Sus matones pueden arder Pero no hagas daño a los inocentes Me parece que quemar su mayor puente de ingresos Es buscarse problemas Quiero que vea de qué es capaz mi nueva mercenaria Además Solo entiende el idioma de la violencia Pues conozco a mucha gente que lo habla Vale Yo llegué al nivel cincuenta Ciento cincuenta y algo Me quedé más bien tranquilo De hecho no me escondo Que seguramente me pille el Red Dead Y hagamos una serie de Leveleando los roles Del online Porque me gusta Me gusta mucho Pero mucho Esos roles ¡Lobo, lobo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo le di muchísimo Más de lo que me gustaría admitir No me voy a engañar Porque yo jugué al Revolver Me encantó El Redemption 1 Que era el Redemption Sin más Me encantó Y cuando anunciaron el 2 Ahí arriba tengo la carátula De el juego edición ¿Qué nivel llegaste en Red Dead Online? No tengo ni putísima idea Sé Que es Superior Al ciento cincuenta Pero no sé Si más de Cien Si llegué No sé a qué nivel No tengo ni puta idea ¿Sabes que la gente Está especulando De que regalen el Red Dead Online O el Red Dead Redemption? Claro, a ver Tú tenés en cuenta Eh, Juanqui Yo dejé el Red Dead Cuando Cuando Mi capturadora Murió No sé 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 ¡Gracias!